Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Resumen Parlamentario. Estamos en vivo aquí desde el recinto del Senado de la Nación, transmitiendo para Senado TV. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Hola, María Laura, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos a Resumen Parlamentario. Y vamos a comenzar este noticiero legislativo con un invitado muy especial, como lo es el senador Juan Carlos Marino, representante de la provincia de La Pampa. Senador, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, senador? Bien, muy bien. Bueno, queríamos charlar sobre todo sobre los resultados del domingo, el domingo electoral, como es el análisis en general y a nivel provincia de La Pampa. Lo importante es que fue una elección tranquila, sin conflictos. Me parece que los argentinos estamos mejorando año tras año, somos una democracia moderna, si se quiere. Pero bueno, felizmente la vamos a tener para siempre, gracias a Raúl Alfonsín. Bueno, justamente hoy es un día muy particular, ¿no? Hace 36 años que tenemos democracia, gracias a ese gran presidente que tuvimos. Y la elección nacional es una elección que creo que se equivocaron todos los encuestadores, salvo el mío, Germán, Esponda, que fue el más acertado. Pero bueno, me parece que es una elección, si uno la compara con La Paz, donde cambiemos o junto por el cambio tuvo un crecimiento importante, pero lógicamente ha habido un ganador auténtico, real. Y bueno, ahora viene un proceso con un parlamento mucho más equilibrado, donde hay que ponerse la camiseta argentina, ponerse a trabajar. A veces a uno le toca hacer oposición, a veces oficialismo. Lo importante es tener los mismos conceptos, tener el mismo compromiso y tener la misma responsabilidad ahora de levantar o no levantar la mano en este recinto. Y en lo que tiene que ver con La Pampa, fue una elección que en La Paz habíamos perdido feo, se remantó mucho, llegamos al 40%, lo cual no es menor. Creo que se hizo una gran elección y bueno, eso nos pone bien para seguir trabajando. Sobre el principio del gobierno del presidente Mauricio Macri, podríamos decir que los primeros dos años en el Congreso de la Nación y en el Senado hubo un intento de buscar consensos. Después hubo un momento en que eso, como si se hubieran quebrado los puentes. El próximo gobierno que es del presidente Alberto Fernández va a necesitar de consensos. ¿Cree que finalmente podremos lograr un trabajo en conjunto de años de consenso entre las distintas fuerzas políticas? Tiene que haber consensos. El otro día miraba un canal de televisión y era todo un acontecimiento que el presidente Macri lo invitara a desayunar al presidente electo. Acá es una noticia que parece que es extraordinaria en los países serios del mundo. Esto es habitual. Pero no vayamos muy lejos, vayamos a Chile. Chile que es nuestro vecino, esto es habitual desde hace años. El presidente que se está yendo y otro que está llegando desayunan al otro día es normal. Y tienen que existir... A ver, los consensos deben existir. Por eso es bueno que los parlamentos queden equilibrados, que esto no sea una escribanía, que realmente se discuta, se debata. Y mirá, tenemos un grave problema en la Argentina que es esa famosa grieta que la tenemos desde que somos historia. Pero me parece que tenemos que trabajar todos para que la grieta se vaya cerrando definitivamente. Porque la grieta, ¿qué es lo que hace? Que la gente esté mal. Esta es la realidad. Nosotros tenemos un trabajo por delante todos, oficialistas, y nosotros a partir del 10 de diciembre opositores, en tratar de que al trabajador le vaya bien, que al empresario le vaya bien, que al comerciante le vaya bien. En definitiva, que a la Argentina le vaya bien. Porque todos vivimos acá, somos argentinos, nuestros hijos están acá, queremos que se queden, porque ese es el objetivo de cualquier familia. Así que me parece que nos espera un trabajo interesante, importante. Acá en el Senado vamos a quedar, creo que el Frente para la Victoria, senadores propios y senadoras tienen 33, nosotros 31, y bueno, después hay otros 6 o 7 que pueden ser determinantes en el momento de las votaciones. Pero creo que podemos trabajar muy bien. ¿Cómo evalúa la situación en cuanto a la transición que tenemos que atravesar hasta el 10 de diciembre, en cuanto a la actividad legislativa, y además en base también a las medidas económicas que se tomaron el lunes? Creo que a partir de ese desayuno de los dos presidentes, uno electo y el otro con mandato, creo que ahí se abrió lo que todos esperábamos, una transición que tiene que ser ordenada. A ver, vuelvo a repetir lo mismo, a veces nos asombramos de que estas cosas ocurran, pero esto tiene que ser habitual, porque si no, no estaríamos respetando a la ciudadanía. La ciudadanía hace 4 años lo votó a Mauricio Macri para que fuera presidente, y en esta oportunidad lo votó Alberto Fernández para que sea presidente. Bueno, me parece que los dos, que los creo personas responsables, serias, coherentes, con sentido común, lo que tienen que hacer es eso, organizar una transición, pero no para ver si le va mejor a Alberto o a Mauricio, la transición tiene que ser ordenada para que vaya bien a la gente, porque si no, no sirve. Y me parece, yo tengo mucha expectativa que va a ser una transición coherente, digamos, con sentido común. Como radical y en su tercer periodo consecutivo, electo, ungido por las urnas, como senador, representante de la provincia de La Pampa, ¿qué estaría dispuesto a hacer usted para terminar con la grieta? Todo, todo lo que se pueda. De hecho, yo soy antigrieta. Yo soy un senador, pero, mejor dicho, soy una persona que aplica el sentido común. Creo que ustedes lo han escuchado varias veces. Uno, si se parara en la vereda y le preguntara a la gente que camina quién quiere que lo gobierne, si hay alguien de derecha o alguien de izquierda, te diría que el 90% te va a decir alguien que me solucione los problemas. Y creo que ahí está el objetivo. Yo he sido un senador, me tocó ser más años oposición que oficialismo, y siempre trabajé de la misma manera. Cuando yo llegué a este Senado, llegué como oposición y mantengo los mismos conceptos. Yo soy una persona que no se da vuelta con el tiempo. Sigo pensando lo mismo. Nosotros tenemos, acá somos 72 personas sentadas que estamos construyendo leyes que le sirvan a 50 millones de argentinos. Entonces, no nos podemos dar el lujo de defender nuestra camiseta. Mirá, la camiseta partidaria se defiende en los procesos electorales. Una vez que el proceso electoral, yo siempre digo lo mismo. Yo tengo la camiseta del radicalismo puesta hasta los tobillos. Pasado el proceso electoral, me la saco y me pongo la camiseta de Argentina. Porque es lo que tenemos que hacer. Porque si seguimos con la camiseta partidaria puesta, la grieta, en vez de achicarla, la vamos a agrandar cada día más. El Congreso es soberano, perdón. El Congreso es soberano en cuanto a cuestiones que tienen que ver con la deuda externa. En el año 2004, creo usted ya estaba acá, acompañaron el proceso que llevó adelante Néstor Kirchner. ¿Estarían de acuerdo en una renegociación de deuda con el FMI? Estos son acuerdos políticos que hay que buscarlos. Nosotros hemos, a ver, me refiero al radicalismo. Los senadores radicales, yo cuando llegué acá éramos siete senadores radicales. Casi que no existíamos acá adentro. Y siempre actuamos de la misma manera, con muchísima responsabilidad. A ver, el radicalismo cuando es oposición es responsable de verdad. Muy responsable. Y lo vamos a volver a hacer. Estoy convencido de eso. Que Alberto Fernández cuente con los senadores de Cambiemos, del radicalismo, para trabajar en las leyes que necesita el país, siempre y cuando esas leyes sean en beneficio de la sociedad. Pues también es bueno decir que si en algún momento llega una ley que vaya a contramano, seguramente nos tendrá levantando la mano en contra. pero estamos para sumar y no para restar. Cuento una anécdota que es muy cortita. Yo no venía de la política y un buen día me dicen tendrías que ser el candidato intendente de nuestro pueblo. Bueno, decidí eso. La gente de mi pueblo me votó, me transformé en intendente y dije, ¿qué tenemos que hacer? Un equipo. Y yo no busqué un equipo todo de River o todo de Boca. No. Me acuerdo que mi secretaria de Hacienda era una exgerenta del Banco Mercantil, mi jefe de personal era un hombre que venía del peronismo. Hicimos un equipo de gobierno y eso es lo que hay que buscar porque si no nos vamos a volver a equivocar y no hay, a veces que no hay margen para las equivocaciones, para nada. ¿Y de dónde venía? ¿No venía de la política? ¿Qué hacía antes? No, no, yo, mi familia es italiana, mi papá era italiano con lo cual no tenía pertenencia partidaria. Es más, la primera vez que votó mi viejo lo votó Alfonsín porque se nacionalizó creo que en el año 81 y bueno, yo ya militaba en el radicalismo sin haber ocupado ningún tipo de cargos y bueno, ahí arranqué trabajando en las instituciones y siempre me decían ¿por qué trabajás en las instituciones de tu pueblo con un gobierno peronista, un gobierno municipal peronista? ¿No te das cuenta que le estás haciendo un favor al peronismo? Yo le decía no, mirá, creo que le estoy haciendo un favor a la comunidad y después me transformé en intendente y cuando fui por la reelección saqué más del 70% de los votos con lo cual ¿por qué voy a cambiar? Porque uno cuando es joven es más incendiario digamos y es más viejo se va poniendo bombero pero yo siempre pensé exactamente lo mismo y hoy que tengo 56 años la verdad el que no crea en los equipos está condenado a fracasar eso de los personalismos que salvan olvidate no existe Senador, vuelvo un poquito a la actividad legislativa con estos resultados y con el nuevo panorama en el Congreso que se viene ¿cómo va a ser por ejemplo tratar leyes económicas como presupuesto e impuesto al cheque que son fundamentales y siempre se aprueban habitualmente en el mes de septiembre pero bueno por este periodo electoral se pospuso para las sesiones extraordinarias? Lo vamos a trabajar cuando llegue el presupuesto a ver tenemos que entender todos algo el hecho que haya cambios de gobierno no quiere decir que hay que cambiar todo porque no todo lo que estuvo antes fue malo y todo lo que va a venir es bueno hay equilibrios en todo y lo que tenemos que hacer nosotros como legisladores es tratar primero nosotros representamos a las provincias argentinas con lo cual nosotros tenemos grandes defensores de las autonomías provinciales grandes defensores yo voy a trabajar en ese sentido creo que hay mucho por avanzar primero hay que tomar cartas en el asunto en lo que es la pobreza en lo que es el crédito que vuelva a la empresa a la industria que es la que genera trabajo apostar fuertemente a la educación como factor de desarrollo bueno vengo de un partido político que tiene una bandera histórica que es la educación nosotros no creemos desarrollo sin la educación pero también creo que después tienen que venir las leyes que realmente le sirvan al interior nacional porque el país no termina en la General Paz ahí empieza otro país el más profundo el que más necesidades tiene a veces y bueno creo que hay que trabajar en ese sentido y trabajar juntos yo no imagino nunca la división una vez que sos electo las divisiones pueden tampoco divisiones los criterios pueden ser diferentes la forma de trabajar hasta que pasa la elección cuando hay resultado electoral los que creemos en la democracia tenemos que responder a lo que vota la sociedad porque aquello que dicen que cuando ganan la sociedad no se equivoque cuando pierden se equivocan bueno entonces me parece que pertenecen a otro sistema no al sistema democrático ¿qué espera de la presidencia de Cristina Fernández en el Senado? no será normal como cualquier presidencia mira yo lo tuve de presidente cuando llegué acá lo tuve a Scioli después estuvo Julio Cobos Gabriela Michetti con todo nos manejamos de la misma manera con mucho respeto por lo menos yo lo he tomado de esa manera lo he sentido así y creo que tiene que ser igual este es un cuerpo colegiado esta es la casa de la democracia sería una locura que nos peleemos entre nosotros uno puede discutir puede pensar distinto puede debatir todo se termina cuando se levanta la mano bueno las mayorías son las que indican cuál es el camino pero no por eso las minorías tienen que ser ningunidad ni mucho menos ¿se va a requerir de mayor equilibrio y consenso? ojalá hoy creo que tenemos un senado y una cámara de diputados equilibrado eso es muy bueno mira el debate la discusión siempre enriquece siempre yo he participado de reuniones siendo intendente por ejemplo juntaba mi equipo y me parecía que la posición que yo traía era la mejor y me hacían ver que había otra que era superadora entonces uno tiene que tener también la suficiente humildad me parece que a la argentina al político argentino le hace falta un baño de humildad todas las mañanas abrir la canilla y decir ¿con qué me baño? con humildad porque me parece que eso es fundamental para que los procesos sean exitosos porque cuando cuando nos cuando el egoísmo o cuando las soberbias son nuestros aliados no es bueno por eso que creo que va a ser un senado como siempre con mucho sentido común esta es una casa que muchas veces se la descalifica muchas veces y la verdad que doy fe en todos estos años que estoy acá a mí nadie me faltó el respeto nadie me inmunió al contrario he tenido creo que cuando me vaya me voy a llevar muchos amigos muchos hablemos de una de las leyes que seguramente va a ser destacada no solamente de este periodo sino de los últimos 10 años de la historia política argentina me refiero a la ley justina antes de arrancar el programa usted nos decía que Argentina en qué puesto está hoy en cuanto a trasplantes de órganos número 2 en el mundo y antes de la ley y antes de la ley sí estábamos fuera del top 10 digamos después de los 10 pero lejos nosotros arrancamos con 10,2 donantes por millón más o menos y después de justina hoy no tengo los últimos datos porque no he hablado con Maceira pero estamos en 20 más o menos y España está en 22 con lo cual yo creo que con poquito más somos número uno en el mundo con lo cual a mí me llena de orgullo y de satisfacción haber podido trabajar esa ley que creo que muchas veces no se le da dimensión a lo que esto significa solamente el que está esperando un trasplante sabe lo que esto significa así que sí creo que es la ley más importante de los últimos tiempos esto despertó mayor conciencia una ley que cerró la grieta esa ley cerró la grieta fuimos por unanimidad acá y por unanimidad en la Cámara de Diputados por eso que eso de que la grieta es imposible de cerrar son mentiras con buenos proyectos con buenos proyectos pero además con sentido común porque vuelvo a repetir para llegar a estos lugares están los procesos electorales una vez que se llega está el pueblo está la gente está la sociedad está el país está la república hay que trabajar en ese sentido tiene un proyecto que se relaciona con la creación de un laboratorio en Argentina que puede hacer análisis de médula para hacer los trasplantes acá para hacer los análisis acá laboratorio de análisis genético exactamente ¿qué está sucediendo con eso? sí, porque nosotros tenemos un problema en la actualidad todas las muestras todos los análisis que se hacen para los trasplantes de médula van a Estados Unidos con lo cual tenemos dos problemas el primero que a veces tardan cuatro meses seis meses hasta un año a veces llega el análisis y el paciente ya se murió pero además de todo eso es una cuestión de soberanía no te olvides que toda la muestra genética que va a Estados Unidos queda en los bancos de Estados Unidos saben genéticamente como somos los argentinos y me parece que los costos no son significativos pero lo más importante es que si este proyecto se aprueba lo vamos a tener en el argentino o sea el tiempo del que está esperando el donante que está desesperado para poder seguir viviendo se va a cortar notablemente y si se acorta el tiempo se alarga se alarga naturalmente la posibilidad de seguir viviendo ¿no? Senador bueno lo quiero llevar a un tema muy importante de estos últimos días que tiene que ver con que la justicia ratificó el sobreseguimiento de esa denuncia que había padecido sobre acoso bueno ¿cuál es el análisis? queremos escucharlo creo que salí de un infierno yo viví un infierno desde los últimos días del año pasado del mes de diciembre hasta hace dos meses atrás porque la verdad fue un infierno esta es la realidad nunca dudé de mi inocencia pero como lo dije sentado en esa banca lo primero que hice sin que el juez Ariel dijo me lo pidieran me ajusté a derecho mis abogados se presentaron en Comodoro Pi a ponerse a disposición le pedí a mis pares que si en algún momento el juez entendía que tenía que desaforarme que no dudaran en hacerlo yo no nací con fueros así que no ¿cuál es el problema? y además no tenía duda de mi inocencia pero no tenía que decir yo lo tenía que decir la justicia bueno vino un proceso lógicamente la parte querellante aportó sus testigos nosotros los nuestros el juez Ariel Lijo estaba subrogando ese juzgado y llevó prácticamente la mayor parte de la causa cuando ya viene la jueza definitiva que es la jueza María Eugenia Capochetti lógicamente Lijo deja de subrogar toma la causa la jueza tenemos un fallo que fue contundente a mi criterio para nuestra defensa con un fiscal como es el fiscal Delgado que no apeló no apeló porque justamente creo que no había ningún elemento lógicamente la señora Claudia Gebel apeló la resolución de la jueza fuimos a la a la Cámara Federal a la Sala 2 que está el doctor Irurso y el doctor Viglia y bueno el resultado fue igual fue contundente con lo cual creo que vuelvo a repetir creo que salí de un infierno porque solamente mi familia mis amigos y mi equipo sabe lo que hemos pasado terrible ha sido terrible por eso creo que las personas que armaron esto porque esto fue una operación política hasta el más inocente se da cuenta de esto yo creo que si estas personas supieran el daño que ocasionan no lo harían ¿y quién armó esto? no, no lo sabemos espero saberlo algún día espero algún día saberlo no para tomar represalias ¿lo relaciona con las elecciones en La Pampa? posiblemente es muy posible yo era un estorbo para muchos y bueno pero la verdad siempre triunfa a ver yo la verdad siempre estuve tranquilo estuve muy dolido con lo que pasó porque es muy feo realmente es muy feo pero también conocí las cosas buenas y las miserias humanas ¿no? en todo este proceso las cosas buenas no solo mi bloque que se solarizó conmigo sino que hubo senadores y senadoras del partido justicialista que me llamaron inmediatamente no solo para solidarizarse en algunos casos querían actuar como testigos por supuesto que le agrade le agradecí la solidaridad y les pedí que no lo tomaran a mal pero no los iba a involucrar como testigos porque tampoco quería que esto se tomara como una defensa corporativa ¿no? así que estas son las cosas que me pasaron gente en La Pampa innumerables llamados la verdad tengo un reconocimiento especial para todas las mujeres y los hombres de La Pampa que me llamaron que fueron muchísimos y también conocí las miserias humanas ¿no? esto está claro gente que me juzgó y me condenó primero sin saber si era inocente o no sin ser jueces que tampoco tengo rencor ni mucho menos yo no la verdad no aprendí a odiar no aprendí a tener rencor son personas que me dan mucha lástima y después hubo personas también que no estaban muy interesadas si yo era culpable o no querían esa banca ¿sabes qué traigo? querían mi lugar y este lugar se lleva cuando te vota la gente y con mucho trabajo pero además esto le hace mal también a la lucha que llevan las mujeres adelante esto le hace mal porque hay que reivindicar la lucha de las mujeres en la Argentina pero este tipo de episodios la verdad que no no contribuye pero la verdad bueno estoy más que feliz de que esto haya ocurrido siempre dije que no tenía ningún problema en sormeterme a la justicia me dolió muchísimo lo que me hicieron muchísimo pero bueno siempre digo lo mismo yo tengo el cuero duro el tema era mi familia mis amigos mi equipo que ustedes lo conocen un equipo que que se involucró siempre que la verdad que ha trabajado solidariamente con todo el mundo pero bueno ya está pues un paso amargo en la vida como le dije a mis hijas seguramente si su papá no hubiera sido senador no les hubiera hecho vivir este proceso seguramente pero bueno son así las cosas ¿tenía posibilidad de ser gobernador? ¿o de ser candidato gobernador? yo ya había renunciado antes a mi candidatura unos días antes ¿por qué? porque yo yo quería ser gobernador no candidato hay una gran diferencia yo hacía mucho tiempo venía diciendo tenemos que construir un gran frente electoral con una propuesta clara seria creíble responsable creo que había muchas posibilidades y siempre dije lo mismo esto tiene que ser por parto natural y no por force ¿qué quería decir con esto? no vayamos a una interna porque no tiene sentido hagamos un acuerdo político y cuando vi que hubo mucho ninguneo mucha falsedad y mucho personalismo yo renuncio públicamente a mi candidatura porque conozco cómo se funciona ¿no? y creo que ahí fue mi error creo que fue mi error porque yo no me acuerdo bien creo que renuncié un día 10 o 12 a mi candidatura y como las listas se cerraban los últimos días de diciembre muchos creyeron que era una jugada política mía para decir Marino dice que no es gobernador que no es candidato y después a último momento va a aparecer y ahí vino la operación ahí vino la la bajeza la el que no tiene ideas el que no tiene propuesta el que no tiene sentido común y el que no tiene inteligencia va por estos caminos yo le llego como un mensaje mafioso por decirlo casi sí pero bueno ya está no sé si hubiera sido gobernador la verdad que no lo sé pero tengo tranquilidad de conciencia ¿sabes lo que es apoyar la cabeza en la almohada y dormirte? yo creo que algunos apoyan la cabeza en la almohada no se duermen y algunos en mi provincia juegan a ser maquiavelo fue amigo no sé si fue amigo o enemigo ojalá lo sepa ojalá Dios me dé la suficiente fuerza me ilumine para saber quiénes fueron porque la verdad sería un irresponsable si digo que lo sé porque la verdad no lo sé pero más allá de querer ser maquiavelo y a lo mejor haber leído maquiavelo hay que interpretarlo y algunos lo leyeron y no lo interpretaron senador muchísimas gracias por estar en resumen parlamentario gracias por venir por favor nosotros hacemos una pequeña pausa y ya volvemos gracias 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 segundo bloque de resumen parlamentario seguimos en vivo desde el recinto y ahora estamos con la licenciada Sofía Pica que le iban a decir felicitaciones recibiste tu título felicitaciones muchísimas gracias licenciada en artes en artes mira artes bueno muy amplio muy amplio bueno como andan bien muy bien ahora los entrevistamos muy bien me acabamos de entrevistar al senador Marino viste la entrevista exactamente me encantó y me quedé con uno de los puntos que resaltaron acerca de la ley justina porque este próximo programa de recinto abierto sábado 7 y media que el au yo sé que con el mate vamos a hablar sobre el proyecto de que busca la creación del laboratorio de análisis genético en la república argentina ya el senador comentó un poco de qué se trata esta iniciativa y tiene que ver con una continuación de la ley justina porque uno de los casos emblemas dentro de esto es la donación de médula ósea más allá de esto de la donación es verdad que también implica un caso de soberanía con respecto a nuestros datos genéticos porque en la actualidad desde el año 2003 nosotros tenemos en el INCUCAI un registro nacional de células hematopoyéticas hematopoyéticas serían células madres creadoras de sangre el tema es que cuando una persona decide inscribirse y da su muestra y su consentimiento para poder formar parte del banco de ahí hasta su efectiva inclusión dentro del registro uno de los pasos los últimos tiene que ver con un estudio de alta complejidad que en la actualidad no se está haciendo en la Argentina sino que se hace en el exterior obviamente los costos que implica y también el tiempo se llega a tardar hasta un año que como bien dijo el senador es el tiempo que puede tardar una persona o un paciente en necesitar esa donación ¿quiénes son tus entrevistados el sábado? los entrevistados son Gabriela Peirano que fue quien impulsó también este proyecto y estuvo presente aquí en el Senado que es mamá de Alejo un chico que falleció a sus 8 años de leucemia por falta justamente de un donante y preside la ONG la fundación de Alejito que lo que busca justamente es ampliar y que más personas puedan donar pero más allá de eso es la creación del laboratorio porque muchísimas personas están interesadas en donar el tema es que no se pueden incluir porque falta este análisis de alta complejidad y también al jefe de Mato Oncología del Garrahan Pedro Subizarreta y también a Marisa Felice que forma parte del equipo del Garrahan quien nos cuenta cómo es el proceso está bueno porque también dan perspectiva acerca de cómo es el tratamiento con los niños uno se sorprendería como los niños también llevan adelante y va a consultar cómo es con los chicos y dice muchas veces son los adultos quienes son nos preocupamos o ponemos una carga mucho más negativa los chicos realmente le ponen muchísima energía bueno el caso más frecuente es la leucemia en los chicos pero con tratamiento y también esto también lo creará Marisa Felice no siempre se necesita la donación de médula ósea a veces es con tratamiento con quimioterapia pero se puede salir adelante también hablan de la importancia de un buen diagnóstico de un buen equipo médico que está alrededor y con un buen tratamiento un buen diagnóstico como punto de inicio los chicos se pueden recuperar entonces dan un mensaje muy lindo saquemos un mito donar médula ósea es algo dolorosísimo ¿esto es así? no, no es así porque bueno la médula ósea es un tejido otra vez volvemos a la medicina todos los médicos tu próxima carrera digamos yo ya estoy a punto de empezar es un tejido que se encuentra en los huesos grandes del cuerpo y producen cerca de 200 mil millones de células de sangre nuevas todos los días células madres que generan la sangre nueva es una transfusión de sangre digamos si yo me quiero inscribir dentro de este registro doy una muestra en el caso de que bueno mi muestra se analice esté incluida y después me necesiten me llaman yo doy mi consentimiento de que quiero donar y son cuatro horas donde me sacan sangre por un brazo apartan las células y me vuelven a dar la sangre me voy a mi casa no pasa nada previamente cinco días antes yo me tengo que dar unas inyecciones para fomentar la creación de glóbulos blancos pero es una transfusión de sangre solamente en un 30% esa transfusión no es necesaria y se hace una punción en los huesos pero es un porcentaje menor y también sería ambulatorio hay una cosa importante en los casos de las personas que necesitan una donación de médula ósea en un 25% lo pueden encontrar en un hermano solamente un 25% después el 75% lo va a tener que buscar en un donante no emparentado entonces está buenísimo todos deberíamos realmente formar parte de este registro pero también es necesario que los análisis se puedan realizar en nuestro país no solamente por la soberanía genética sino también para acelerar el proceso las obras sociales en este sentido digamos sí, forma parte del INCUCAI digamos este registro nacional de células hematopoyéticas y también este laboratorio sería formaría parte del INCUCAI por eso el senador Marino nombraba Maceira que es el presidente del INCUCAI o sea que si quiero ser donante de médula ósea tengo que ir al INCUCAI o dónde no, si al INCUCAI exactamente para realizar la muestra y bueno acelerar el tema es que bueno uno de los casos y por eso se está pidiendo por favor por este laboratorio hay una realidad también que la ley justina es elaborada con Gabriela Peirano la ley justina implicó un cambio de paradigma pero a nivel monetario no significó nada porque era simplemente modificar somos todos donantes a menos que expresemos lo contrario este laboratorio sí significaría pero realmente aceleraría muchísimo no solamente en caso de médula ósea sino análisis genéticos en general porque no solamente la leucemia son muchísimas otras enfermedades tenemos promo así que vamos a ver la promo del próximo sábado 7 y media en la TV pública vamos a verla en este programa de recinto abierto vas a conocer a los y las protagonistas detrás del proyecto de ley que busca crear un laboratorio de análisis genético en la República Argentina dentro de la órbita del INCUCAI son leucemias que tienen características biológicas que los hacen más agresivas que responden menos al tratamiento sobre todo que responden más lentamente al tratamiento y por eso pueden necesitar del trasplante de médula ósea la médula ósea es un órgano que está dentro en el caracú de los huesos y se encarga de repoblar o sea fabricar las células de la sangre que son los glóbulos rojos que llevan el oxígeno los blancos que nos defienden las enfermedades las plaquetas que nos sirven para la coagulación un glóbulo rojo dura 3 meses un glóbulo blanco dura horas las plaquetas duran una semana y eso permanentemente tienen que estar regenerándose cuando uno escucha sabe lo que es donar médula ósea que entiende que es simplemente una extracción de sangre que no le van a vivir de la espalda que es estirar los bracitos 3 horas y nada más se registran todos y eso es lo que tenemos que lograr pero si lo logramos difundimos concientizamos logramos que se registren todos y seguimos con el laboratorio en el exterior y seguimos con la demora del año estamos trabajando para nada bueno acá en resumen parlamentario y en recinto abierto no te pedimos donación de dinero ni nada de eso te pedimos que dones médula ósea y que miren recinto abierto qué días y a qué hora los sábados 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 siete y media y como todos los miércoles también acá por senado tv hoy hoy pero hoy vamos a ver el de la semana pasada trombofilia trombofilia el proyecto de ley que busca la detección precoz de la trombofilia bueno si la semana que viene seguimos con medicina directamente te vamos a decir que comiences la carrera la doctora yo quiero tener medicina muchas gracias chicos de nada gracias felicitaciones por tu título muchas gracias bueno hacemos una pequeña pausa en resumen parlamentario y ya volvemos y ya volvemos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¿Cuántos son? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo que hacemos más que nada es recibir a todas estas familias que llegan realmente en estados tristes, lamentables. Gracias por ver el video. Y bueno, esos papás seguramente después se ponen un poquito más fuerte y son contenedores de otras familias y así vamos formando esta gran familia. Y seguimos hablando sobre esta mención de honor sobre el síndrome de déficit de atención hiperactividad denominado TDA, donde nosotros también pudimos dialogar con una neuróloga especializada quien nos habla acerca del diagnóstico. Cómo nos damos cuenta acerca de la persona o de los menores cuando ya presentan signos de tener este síndrome. Dialogamos con la neuróloga Noemi Lucas. El TDA es un trastorno de déficit de atención con hiperquinesia y o impulsividad. El TDA se diagnostica alrededor de los tres años en adelante, pero se hace evidente cuando el chico empieza en la escuela. Ahí vamos a encontrar un chico con trastornos de conducta, no puede prestar atención. Y el diagnóstico se hace a través del DSM-5, que es un test que se hace a través del manual de enfermedades mentales de la Organización Mundial de la Salud. Pero nosotros antes hacemos una serie de despistes neurológicos, o sea, pedimos resonancia, electroencefalografía, estudios psicológicos, psicopedagógicos. En general son chicos muy inteligentes, no todos son con trastornos intelectuales y se da en el 10% de la población escolar. Se detecta antes de nacer. Ya el chico en la panza de la mamá se remueve más de lo normal, se mueve mucho, es muy inquieto. Y cuando nace uno lo tiene como médica, lo tengo en observación hasta los 3 años. A partir de los 3 años ya lo tomo en cuenta de que puede ser un TDAH. Pero la medicación se puede dar a partir de los 6 años si es necesario ser medicado. Pero no siempre es necesario ser medicado. Realmente lo que se hace es un tratamiento multidisciplinario, psicología, psicopedagogía, terapista ocupacional bajo la supervisión del neurólogo. Y bueno, ahí uno va viendo la evolución del paciente. Ahí veíamos la presentación y la entrega del premio Fuentealba. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero quedate ahí porque a la vuelta vamos a estar hablando, entre otras cosas, de cómo queda conformado el Senado de la Nación. Chávez. Julio Catalán Magni. Es senador nacional por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur desde el 10 de diciembre de 2013 y pertenece al bloque del Partido Justicialista. Desde 2014 es presidente de la Comisión de Deporte de la Cámara Alta. Además, fue diputado nacional también por la provincia de Tierra del Fuego durante el período 2011-2013. Finaliza su mandato como senador el 10 de diciembre de 2019. Entrar al Senado de la Nación es como un máster en la política. Me animé a pasar para acá, mi provincia me dio esa posibilidad y me parece que eso muestra a las claras que un deportista que terminó el secundario a distancia, que es papá, que labura con cualquier hijo de vecino, puede estar acá, puede hacer las cosas bien y puede realmente tener dentro de su propio ámbito de 72 personas, para mí muy calificadas, un respeto de sus pares. Cuando yo ingresé al Senado no existía la Comisión de Deporte, era salud y deporte. ¿Por qué mezclar salud y deporte? Me parece que tenía que tener, obviamente, deporte su comisión y su lugar. Y, obviamente, tuve el honor de poder presidirla y también ser reelecto los cinco años siguientes por unanimidad por mis pares. Hemos podido lograr todas las reuniones de comisiones que necesitamos. Salimos con la Comisión del Interior. Instauramos el premio al Deportista Solidario, que más me marcó a mí en lo personal, es el debate de la despenalización del aborto. Porque me parece que son debates y discusiones que elevan la mirada netamente de un legislador. Me parece que estas cosas son las que nos deben acercar y que, más allá de la mirada que uno tenga y la concepción que tenga familiar o ideológica o de los propios tiempos que ha venido transcurriendo, la realidad merita otra cosa y, bueno, yo sentí que la despenalización del aborto claramente fue un quiebre en el antes y un después para mí en lo personal. Hay muchas cosas que se han hecho con el corazón acá adentro y me parece que la ley Justina es una. Creo que la decisión que han tomado los padres a la hora de vivir una situación tan dura como perder un ser querido o perder un hijo y redoblarlo y ponerlo sobre la mesa y empezar a discutir en serio cómo dar vida, me parece que no estoy convencido que para mí son momentos que realmente son bisagras en mi vida porque tuve claramente el privilegio de ocupar estos dos momentos de la historia donde me pongo más en un lugar de papá, en un lugar de hombre, en un lugar de ciudadano común que de propio legislador. Yo sentí obviamente mucho más presión, mucho más adrenalina dentro de estos debates que me tocaron en la Cámara o en las comisiones o en este ámbito, en el ámbito del propio despacho que es lo que me tocó a la hora del deporte motor. Acá cuando vos tomás una responsabilidad de 45 millones de argentinos atrás y en el caso de mi provincia hay 200.000 habitantes que confiaron en vos. Democráticamente tenemos que crecer lo suficiente para entender que no depende de personas sino de conjuntos y que podamos debatir en serio una Argentina para todos. Con convicción, con decisión, con ambición, con ganas de crecer, con ganas de ayudar, con ganas de estar. Todo se puede. Y el 10 de diciembre dejaré el escritorio, cargaré mis cosas y las llevaré a otro lugar. Yo el día que decidí bajarme de un auto de carrera y empecé a hacer política es porque lo voy a hacer y lo voy a hacer siempre, más allá del lugar que me toque. ¡Suscríbete al canal! Sigrid Kunak Es senadora nacional por la provincia de Entre Ríos desde el 10 de diciembre de 2013 y pertenece al bloque Partido Justicialista. Desde 2015 es presidente de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico de la Cámara Alta. Finaliza su mandato como senadora el 10 de diciembre de 2019. Asumí la banca en el Senado de la Nación en diciembre de 2013. Nosotros habíamos integrado una propuesta electoral Frente para la Victoria PJ. Esta había sido la propuesta del Frente Electoral en la provincia de Entre Ríos. Esta situación se modifica en 2015, donde asume un Gobierno Nacional de otro signo político. Por tanto, esto también fue un aprendizaje. Es una comisión de mucha intensidad, con temas de muchísima complejidad, pero también ha sido interesante, más allá de cuestiones de la coyuntura y demás, poder trabajar en una ley que creo muy relevante, que quedará para el futuro y que es la Ley del SINAGIR, que establece un Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgos. Esto es una ley de mi autoría, vigente en todo el territorio nacional. La verdad que, en lo personal, destaco lo que fue la sesión del año pasado, en el mes de agosto, donde discutimos la despenalización y legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. La verdad es que la 27.206, que también le hemos dado en llamar la Ley de Respeto a los Tiempos de las Víctimas, sin duda pasa a ser la más relevante por el contenido y por la significación. Con esta ley, lo que nosotros hicimos fue modificar la prescripción para este tipo de delitos, que sean contra la integridad sexual y que sean víctimas menores de edad. Nos gustaría muchísimo que se avanzara en la visibilización de la problemática del abuso sexual infantil. Creo que, en este sentido, haber modificado la legislación penal y proponer ahora un plan integral de prevención, será uno de los desafíos a futuro. Y, obviamente, los temas de género, que sin duda entendemos que, desde la banca de la mujer, van a seguir recibiendo el impulso que han recibido hasta ahora. La verdad es que estos seis años han sido absolutamente intensos, enriquecedores, y también, además de ser una experiencia de crecimiento personal, de crecimiento político, de compartir un ámbito de absoluta relevancia para la institucionalidad del país con personas que son absolutamente, que tienen una trayectoria inmensa, esto resulta muy, muy enriquecedor. En primer lugar, es todo un movimiento en lo personal, porque son seis años. Así que, regresando a la provincia, también con muchísimos proyectos que tienen que ver con el acompañamiento a la gestión provincial y, obviamente, enfocada en estos temas, en lo que venimos trabajando en la provincia con el Consejo de Prevención de las Violencias. Así que, obviamente, continuando en el acompañamiento de la gestión y también dándole una mirada o un anclaje diferente a todo lo que hemos podido desarrollar en el Senado en estos años. Nuevo bloque de Resumen Parlamentario. Ahí veíamos durante la pausa a dos senadores que dejan sus bancas, como lo son Julio César Catalán Magni y Sigrid Cunat. Destacar el trabajo de la Senora Cunat en una ley que seguramente lo escucharon recién que respeta el tiempo de las víctimas cuando son menores en cuanto a la denuncia, en cuanto a abuso sexual. Algo que va a quedar en la historia de este Congreso de la Nación. Exactamente, Mariano, como tantas leyes importantes que se han aprobado en este periodo y senadores que les toca irse el 10 de diciembre, pero que han trabajado muchísimo y que realmente han sacado leyes trascendentales para todo el país, ¿no? Los distintos ámbitos en el penal, en cuanto al educativo, salud, bueno, en los distintos ámbitos que trabaja el Senado en sus respectivas comisiones. El 10 de diciembre ingresan los nuevos senadores que fueron electos el último domingo electoral. Exactamente, cada dos años el Senado se renueva en un tercio, así que vamos a conocer a las caras que se despiden del Senado y a las caras que entran al Senado de la Nación. En la ciudad de Buenos Aires se impuso el oficialismo, por lo que arribarán al Senado Martín Lustó y Guadalupe Tagliaferri. Mariano Recalde lo hará en representación del Frente de Todos. Por la provincia de Chaco ingresarán María Inés Pilati Vergara, quien renovó su mandato, y Antonio Rodas, en reemplazo de Jorge Capitanich, que fue electo gobernador. Mientras que el radical Víctor Zimmerman ocupará la banca por la minoría. Alfredo de Angeli renovará su escaño y se convertirá en senadora la radical Estela Maris Olaya de Moreira. Por la minoría llegará el peronista Eduardo Cueyder. Por el Frente de Todos ingresarán el ex titular de la AFI Oscar Parrilli y Silvia Zapag, en tanto que Lucía Krexel consiguió un nuevo mandato. El kirchnerismo se quedó con dos bancas para Martín Doñate y Silvina García Larraburu, quien logró renovar su banca. Por la minoría ingresará el actual gobernador Alberto Huertilnek. El Frente de Todos obtuvo dos lugares para Sergio Oso Leavi, y Nora Jiménez. Juan Carlos Romero consiguió su tercer mandato consecutivo por Juntos por el Cambio. Con la victoria del Frente Cívico ingresarán Claudia Ledesma y José Néder. Por su parte, el senador Gerardo Montenegro renovó su escaño por la minoría. Por Tierra del Fuego desembarcarán Matías Rodríguez y María Eugenia Duré, del Frente de Todos. El lugar por la minoría será para el radical Pablo Blanco. Jorge Tallana asumirá en reemplazo de la vicepresidenta electa, Cristina Fernández de Kirchner. Roberto Mirabella asumirá en la banca que deja Omar Perotti, gobernador electo de Santa Fe. Clara Vega asumirá en lugar de Inés Brizuela y Doria, quien será la nueva intendenta de La Rioja. Los 24 senadores electos asumirán el próximo 10 de diciembre con mandato hasta el 2025. Con la nueva composición, la relación de fuerzas en la Cámara Alta sería la siguiente. Kirchnerismo, PJ y Aliados, 39 bancas. Cambiemos 28 bancas. Y 5 bancas para otros partidos. Por supuesto que vas a tener por Senado TV el día de la jura cuando llegan las nuevas caras. Y algunas no tan nuevas como por ejemplo la senadora Pilati Vergara, quien refrendó su banca en las urnas en las últimas elecciones. Lo vas a ver como siempre por este canal o por si no por nuestro canal de YouTube, Senado Argentina. Cambiamos del tema de las elecciones y nos vamos un poco a hablar del tema del medio ambiente. Si uno conoce México, sabe que es un país increíble no solamente para vivir, sino también para ir y poder hacer turismo y conocer no solamente sus playas, sus selvas, pero también México tiene un grave problema en cuanto a la polución en el Distrito Federal, que es su capital. Estuvo de visita el sociólogo y el economista Enrique Leif en la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Cámara Alta. Y pudimos charlar con él. El cambio climático se abate sobre la condición de vida de toda la población del planeta, a distintas escalas dependiendo de los territorios, pero está afectando pues su condición de existencia, de sobrevivencia, de la vida, poniendo en riesgo la vida misma, cuando menos la vida como la conocemos y como tenemos derecho de mantenerla. Hablo no nada más de la vida de los citadinos, de la población urbana, sino los derechos de los pueblos de la tierra, que tienen su derecho también a existir como son, a preservar su patrimonio biocultural, sus territorios de vida. Todo eso está amenazado por el avance del cambio climático y de la acumulación por desposesión también de las comunidades y de los pueblos a través de lo que es la reproducción ampliada del capital y su ambición desmedida de apropiarse, de consumir la naturaleza del planeta, de destruirlo para sobrevivir como capital. Y eso amenaza la vida de la biosfera. Y fueron los jóvenes quienes se pusieron al hombro la lucha contra el cambio climático. Lo vimos aquí en el Senado de la Nación cuando se reunieron la Agrupación Jóvenes por el Clima con el Senador Nacional Guillermo Snopek de Jujuy. Hoy también esos mismos jóvenes argentinos estuvieron presentes en la cumbre de Nueva York. También al grito de que paren de contaminar el planeta y también lo vamos a ver en el mes de diciembre en la COP25 que es la cumbre de la ONU, es la cumbre mundial contra el cambio climático. Sobre este tema y en esta reunión de comisión nosotros pudimos dialogar con su titular Pino Solanas. Bueno, creo que es una de las expresiones más interesantes de una suerte de derrame de conciencia hacia la generación que viene. Muy necesario. Cuando nosotros los adultos nos encontramos que hay jóvenes con gran lucidez decididos a marchar y organizarse en defensa del medio ambiente, es muy fuerte eso. Esto es necesario porque, en general, frente a este tema lo que venimos viendo es el doble discurso de gobiernos, autoridades, referentes y una suerte de cultura de la hipocresía un tanto cínica. Se firman declaraciones rimbombantes, se hacen llamamientos. En la COP21 los grandes líderes fijaron una serie de pautas a cumplir, pero no se cumplieron. El año 16 fue el año más caliente de la historia y el año 2017 el más caliente todavía. ¿Me entiendes? Y estamos frente a una, no un tema más, a una catástrofe. Bueno, creo que es una de las expresiones más... Ahí veíamos al senador Fernando Pino Solanas, quien deja su banca también en representación de la capital federal y va su futuro a ser parte de la Cámara Baja como diputado nacional por el frente de todos. Comenzamos a despedirnos, pero antes vamos a hacerles una invitación para el próximo sábado. Así es, Mariano, porque este sábado próximo 2 de noviembre de 20 a 3 de la mañana se va a llevar a cabo la Noche de los Museos y el Congreso de la Nación es parte de ese programa que organiza en realidad el gobierno de la ciudad donde todos los museos de la ciudad de Buenos Aires abren sus puertas hasta las 3 de la mañana, como les decía recién, para que todos los visitantes puedan disfrutarlo. De manera gratuita absolutamente por toda la ciudad. Ahí estamos viendo imágenes de lo que fue la Noche de los Museos del año pasado y justamente ahí veíamos a una restauradora. Van a poder ver este año el trabajo en vivo de los restauradores y no solamente eso, sino que van a participar del estreno de un documental que tiene que ver con todo el trabajo de restauración que se llevó adelante en la Cámara Alta. Este documental lo van a poder ver en el Salón Arturo Ilia del Senado de la Nación. Exactamente, Mariano. Bueno, van a ser varios los salones que se van a abrir para el público. Estamos hablando de Ilia, el Salón Eva Perón. También el comedor del Senado va a poder ser visitado por todos aquellos que quieran disfrutar de este recorrido que se realiza tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados porque el Salón de los Pasos Perdidos también va a abrir sus puertas y van a estar allí exponiendo todos esos recorridos interesantísimos, históricos. Y por supuesto, como veían recién en imágenes, van a poder entrar y visitar el recinto de la Cámara de Senadores, también el recinto de la Cámara de Diputados donde se lleva adelante el trabajo que les cambia la vida a ustedes. Así que van a poder formar parte y van a poder participar de esta noche espectacular, de esta noche de los museos, donde también se va a festejar no solamente puertas adentro, sino que vamos a tener celebraciones puertas afuera. Exactamente, Mariano, va a haber shows en vivo, música en vivo, un escenario sobre la Avenida Rivadavia donde también se va a poder disfrutar del Ballet Folclórico Nacional. Con lo cual, bueno, son muchos eventos para poder disfrutar esa histórica y la clásica Noche de los Museos. Quedó hecha la invitación, nosotros vamos a tener una cobertura especial, así que después vamos a llevarles imágenes. A lo mejor te mostramos a vos que venís a la Noche de los Museos y también pueden ir a visitar la Biblioteca del Congreso de la Nación. No nos olvidemos de un lugar sumamente importante donde también se van a llevar adelante distintas actividades. Volvemos a reiterar... También el Museo Parlamentario. Y el Museo Parlamentario, donde también va a haber diferentes actividades para que puedas venir con tu familia, con tus chicos, con tu novia, con tu novio, con quien quieras. Es una buena oportunidad para conocer el Congreso de la Nación y todos también sus distintos salones, ¿no? Exactamente. Comenzamos a despedirnos de este resumen parlamentario del día de hoy. Arrancamos con una nota. No pudimos hacer todavía ninguna alusión en cuanto a las elecciones. Celebramos que se haya podido votar en nuestro país nuevamente en paz. Celebramos también que los resultados hayan llegado muy rápido y que muy rápidamente todos los argentinos pudimos saber cuál fue el desenlace, por lo menos, de la elección principal que se refería en cuanto al presidente de la Nación. Exactamente, Mariano. Bueno, y nos tenemos que ir despidiendo con un noticiero con mucha información. Pudimos contar muchísimas cosas, también entrevistar al Senador Marino y hablar sobre el resultado del domingo, porque todos... Ese resultado, de ese resultado va a depender la conformación tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, ¿no? Exactamente. Antes de despedirnos, contarles algo que ya habíamos hablado con el Senador Marino y que se habla en los pasillos del Congreso de la Nación, en los pasillos del Senado. Seguramente vamos a tener sesiones extraordinarias con la nueva conformación del Congreso. Se está debatiendo y se está viendo qué va a suceder con el presupuesto en cuanto a la Cámara de Diputados. Si va a comenzar su debate con esta conformación o con la nueva conformación. Les cuento que, por si no lo saben, que la Cámara de Diputados cambia la mitad de sus integrantes. La Cámara de Senado, como vimos hace poco, un tercio. Entonces, son temas definitorios en cuanto al futuro del país y el presupuesto es un tema económico. Vamos a ver ahí qué es lo que plantea el equipo económico del nuevo presidente Alberto Fernández en cuanto a lo que puede llegar a suceder el año pasado. ¿Cuáles son las expectativas? De eso se trata el presupuesto nacional. Y también se habla de la ley de alquileres. Así es, Mariano. Bueno, ya se habla de algunos temas que se van a poder tratar en sesiones extraordinarias. Recién decías vos presupuesto, ley de alquileres es otro tema también. Y, bueno, hoy, por ejemplo, se iba a conformar la bicameral de la Defensoría del Pueblo. No tuvo quórum, con lo cual, bueno, el debate seguramente quedará para más adelante. Porque uno de los nombres que suena para ocupar ese cargo es el del actual presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzón. Exactamente. Hay que elegir siete senadores, siete diputados y que, de una vez, es una deuda de la democracia esta bicameral y es una deuda el nombramiento del Defensor del Pueblo puesto que está vacante desde hace diez años. Un placer compartir el noticiero con vos, María Laura. Igualmente, Mariano, como siempre. Nos vemos el próximo miércoles y a ustedes nos vemos el próximo sábado a partir de las ocho de la noche en la Noche de los Museos. Chau.